¿Qué tal amigos de ESPN? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí, ya estamos en Lisboa en la final a 8, en el día en el que el Atlético de Madrid debuta y esperemos que consiga pasar porque el Atlético de Madrid juega contra el Leipzig y si el Atlético de Madrid-Palma nos tenemos que volver a Madrid o no. Pero bueno, da igual, estamos aquí para contaros todo esto, hay muchas paradas que hacer a lo largo de toda la capital portuguesa, pero siempre os pido dadle al like, compartid, comentad aquí abajo qué os parece y sobre todo suscribid. Acabamos de llegar al Hotel del Atlético de Madrid, los jugadores están concentrados, descansando en sus habitaciones, ha habido la charla táctica de El Cholo Simeone, pero es que hay una cosa muy chula, hemos encontrado el coche, el coche colchonero por excelencia, algo de ambiente por fin, mirad. ¿Usted cómo se llama? Luis. ¿Y qué vienes? ¿España solo con esto? Pues enteros un poco la historia, ¿por qué? Bueno, pues en la segunda final que perdió el Atlético decidí para desanimar un poco a los jugadores. ¿De dónde vienes? De la Jardín y Aladera. ¿Eso está bien? En Cáceres, Extremadura. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar desde allí? Ha tardado cinco horas, e intentar de darnos ánimo. ¿Para usted qué es el Atlético de Madrid? Es un sentimiento, una pasión. ¿Y qué espera del Atlético de esta Champions? Creo que esta Champions la vamos a ganar, tenemos muchas posibilidades de ganarla. ¿También hay aficionados del Atlético de Madrid? Claro que sí. ¿De dónde venís? De La Rosa, desde Madrid. Bueno, ¿y con qué ánimos venís? ¿Venís de vacaciones o venís...? Las dos cosas. Principalmente apoyarles, que sepan que no están solos y mucha fuerza. ¿Y cómo veis el partido esta noche? Bueno, creemos que somos favoritos, pero es la Champions. Pero bueno, ya yo creo que se puede pasar. Mira lo dañado del Atalanta. Puede pasar cualquier cosa, pero la Leti yo creo que lo va a lograr. Ya estamos en el social balade, así que vamos a conocer historias porque estoy viendo a muchos aficionados, muchos no, vale, muchos no, pero 10-15 aficionados que están esperando al autobús del Atlético de Madrid. Bueno, ¿dónde sois vosotros? De Madrid, estamos. Estaba de vacaciones y coincidía que he jugado al Atlético aquí y dijimos, pues hay que ir sí o sí al estadio. Maravilloso. ¿Eres del Madrid? Pero ¿cómo puede ser eso? Pero de hace cuatro años ya te la metes. No, pero a ver, yo, pues lo típico, que tu padre es del Madrid, pues es de vos del Madrid. ¿Y cómo viste el álbum? Pues fui a un mes, me regaló, me dice, te voy a regalar una cosa súper chula. Y digo, a ver a dónde me lleve, me llevo a ver un partido del Atlético. Y dije, en serio, y que fue divertido, la verdad. Qué guay, qué guay. Yo creo que los pobres ya se lo merecen. Nuestro año, el año de los fridóries, este año del coronavirus nos toca. Vamos, chavales, vamos, vamos. Vamos, no, 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 cuidado, 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 cuidado. No, no, Daniel Mono, no, 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 no te creo, no te creo, no te creo, gol, gol del Leipzig. Madre mía, no te creo. ¿Cómo se puede adelantar el Leipzig de esa forma? Vamos, Joao, vamos, Joao, vamos, Joao. ¡Eh, penalti, penalti, penalti! Eso es penalti, eso es penalti a Joao. Eso tiene que ser penalti a Joao. Vamos, Joao, vamos, Joao, por favor, mételo, por favor. Por el Benfica, por Portugal y por el Atlético de Madrid. Mételo. ¡Vamos! Gol de Joao, enorme, 1-1. Angeliño, Angeliño a la izquierda, por favor. No, 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 frontal del área, no, no, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer que no hay margen, no te puedo creer que no hay margen. Madre mía, y encima de rebote, por favor, no puede ser, no puede ser. Qué pena y qué mala suerte. Bueno, amigos, pues no ha podido ser el Atlético de Madrid, queda eliminado de la Liga de Campeones de la Champions League en esta final a 8 de Lisboa. Ha sido mejor el Leipzig. Comentad aquí abajo a ver qué os ha parecido la eliminación, si creéis que es justo o no el fútbol con el Cholo Simeone y con el planteamiento que hoy ha hecho. 2-1 para el RB Leipzig. Muy bien, Nijelsmann, muy bien el equipo alemán. Así que nada, si os ha gustado, dadle al like, comentad, activad notificaciones y suscribíos aquí al canal de ESPN Deportes. ¡Gracias!